Doctor de OK Diario, Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Javier. Bueno, da la impresión de que al PSOE en Andalucía le persigue el fantasma de la corrupción, el que durante años el tema de los seres, pero es algo que no termina. Hoy mismo hemos tenido novedades también respecto a esas subvenciones. Sí, bueno, en Andalucía no solo están los seres, sino que previamente estuvieron los PER, que es un mecanismo legal, pero absolutamente inmoral, más allá de toda ética, que consistía en comprar, en fin, una política clientelar que consistía en tener a sueldo a decenas de miles de andaluces con el plan de empleo rural. Lo mismo que hace Maduro en Venezuela, lo mismo que hacía Hugo Chávez, lo mismo que han hecho de toda la vida de Dios los cátiques, los señoritos que mandaron en Andalucía en el siglo XIX, XVIII y en muy buena parte del siglo XX. Por lo tanto, hay mucho más aparte de los seres, pero los seres es un escándalo porque es el mayor latrocinio de dinero público. Estamos hablando de 680 millones de euros malversados, que esto es robar, eso es destinar a un fin que no es previsto legalmente el dinero público. Y eso en mi pueblo se llama a la gente normal, no le llama malversa, le llama a robar. Hay que decir que ese dinero público también se utilizaba para meterse cocaína, para irse de putas, en fin, para actividades que obviamente no tienen nada que ver ni con los parados ni con la finalidad para la que se concibió, bueno, los seres se concibieron para robar, no nos engañemos. Pues ahí tienen el tema de los seres y de toda la corrupción. Pero bueno, a Juan Espadas, al candidato socialista, no le preocupa perder las elecciones porque sabe que va a perder. Lo que le tiene muy preocupado es sacar un resultado todavía peor del que tuvo Susana Díaz hace cuatro años, ¿no? Sí, fueron, si no recuerdo mal, fueron 33 escaños, ahora todas las encuestas, la última nuestra le daba 28 y yo creo que va a estar por debajo del resultado de Susana Díaz y la verdad es que él ha sido un alcalde de Sevilla, pues en fin, digamos que aceptable, pero como candidato pues es bastante flojo y lo que yo no entiendo es cómo se le designó. Además, en Andalucía, pues cuando eres de Sevilla, que es una ciudad maravillosa con unos habitantes maravillosos, vamos, a mí me encantaría vivir en Sevilla, no lo voy a ocultar, pues cuando eres de Sevilla tienes más dificultad en entrar en otras provincias, ¿no? Porque siempre hay la rivalidad provincial y yo creo que eso tampoco se midió demasiado y luego que el candidato pues no da más de sí, ¿no? Y luego pues tiene enfrente a un Juan Manuel Moreno pues que ha demostrado, pues en fin, altura, sentido, entre comillas, de Estado, que sabe gestionar, que sabe gestionar para todos y ha hecho una política que ha conseguido pues robarle, según dicen todas las encuestas, entre un 15 y un 20% de los votos al Partido Socialista, que desde luego si eso lo consigue hacer el señor Feijo, pues tendremos gobierno popular con toda seguridad después de las próximas elecciones generales. Pedro Sánchez, la verdad es que se ha prodigado poco en la campaña, solamente estará acompañando a Juan Espadas en el cierre del próximo viernes, pero da la impresión de que en Ferraz le han dicho que no se asome demasiado por ahí porque al parecer su presencia perjudica más al candidato de lo que le beneficia, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez es una persona, en fin, que cae mal a la gente, que no puede salir ya a la calle porque cada vez que sale a la calle le pitan, le gritan, le tiran de todo, que a mí no me parece bien, se abalanzan sobre su coche. Yo hice dos años gobierno de España en la época de José María Aznar, un presidente del gobierno va rodeado en su círculo más íntimo de 20 o 30 guardaespaldas y luego los dispositivos son de alrededor de 100 personas. Y la verdad es que cada vez que sale a la calle se abalanza sobre su coche, eso no lo había visto yo nunca, y sale apitada por acto público que acude y ahora lo que están haciendo es blindarlo de tal manera que la gente no pueda acercarse a él, en fin, como si fuera el mismísimo anticristo, y que no pueda, en fin, ni gritarle, ni pitarle, ni aguchearle, ni insultarle, que ya digo que a mí no me parece en absoluto bien, pero eso está ocurriendo. Pedro Sánchez es una persona, yo creo que en estos momentos la ciudadanía ha tardado, pero se ha dado cuenta de la catadura moral del personaje y la catadura moral de Pedro Sánchez. La verdad es que es inempeorable porque es el primer presidente del gobierno que ha hecho algo que yo nunca hubiera imaginado jamás, que es pactar con la banda terrorista ETA, que asesinó 857 compatriotas, de ellos 12 tan militantes distinguidos de los partidos socialistas. Pues nos faltan cuatro días para esas elecciones en Andalucía, que, como usted dice, serán probablemente la antesala de lo que pueda ocurrir a nivel nacional en España. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, gracias, como siempre, por acompañarnos en los internacionales. Bueno, gracias, don Javier, y buenas noches a todos. Muy buenas noches. Don Luis Magán, ¿cómo?